¡Suscríbete al canal! Este vídeo viene a raíz de preguntas que me habéis ido dejando y quiero daros mi visión personal desde mi experiencia, que no deja de ser eso, mi experiencia personal. También os quiero dar las gracias por seguirme, por apoyarme, por los comentarios tan bonitos que me dejáis, por el apoyo que estoy recibiendo, porque la verdad sin vosotros este canal no sería posible. Y espero que sigamos compartiendo muchos vídeos más, mucha información y como digo, si tenéis alguna duda dejadla en los comentarios, que yo poco a poco iré respondiendo. Si veo que puede ser tema de un vídeo, pues lo voy a responder en forma de vídeo para que pueda llegar a más gente, por si tienen la misma duda. Hay personas que me han preguntado sobre el cordón de plata. El cordón de plata yo lo considero como algo más metafórico que físico. A ver, lo que es el cordón de plata, digamos que es un cordón, como una especie de cordón umbilical, que une el cuerpo astral con el cuerpo físico. Y mientras estamos vivos en la realidad física, pues estamos unidos a nuestro cuerpo físico mediante esto. Yo, es verdad que cuando he realizado viajes astrales no he visto en ningún momento este cordón físicamente ni astralmente, ¿vale? Entonces lo interpreto como algo, como una idea, algo metafórico, ¿vale? También es verdad que cuando salimos al astral estamos protegidos por nuestros guías, por guías astrales, por guardianes de diferentes planos. Entonces es muy difícil que cuando tengamos una experiencia astral nuestro cordón astral se rompa y nuestro cuerpo físico fallezca, ¿vale? Esto es muy difícil. A ver, ¿es posible? Sí. Pero es súper difícil y te tienes que ir mucho, mucho, muy lejos en el astral y perderte para no volver. Y como he dicho, estamos rodeados de guías, de guardianes del astral que no van a permitir que esto pase. Otra pregunta que me ha llegado es si cuando abandonamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo físico puede ser poseído por entidades de bajo astral, demonios, etc. Mi respuesta es que no, ¿vale? Porque estamos protegidos por nuestros guías, por nuestros ángeles de la guarda, como lo queramos llamar, por seres espirituales que nos están protegiendo. También es muy importante señalar que si nosotros pensamos que podemos ser poseídos por una entidad del bajo astral, la estamos permitiendo a esa entidad que entre. Si por el contrario tenemos la convicción de que nada puede penetrar, puede poseer nuestro cuerpo físico, no va a suceder. Entonces las creencias aquí juegan una parte muy importante. Mi respuesta es que no, porque yo nunca he conocido el caso de una persona que haya hecho un viaje astral y haya estado poseído por un demonio. También es verdad que este demonio tendría que estar en tu realidad astral, cerca del físico, para que esto pudiera ocurrir. O sea que esto es que no, y aparte que es que es una cosa súper difícil, ¿vale? Y aparte que se tendría que ver el caso personal de la persona, yo lo veo súper difícil, yo veo que no. Porque tenemos guías y sobre todo cuando empezamos a salir en el astral tenemos seres que nos guardan, que cuidan de nosotros. Otro suscriptor me ha preguntado sobre si se puede ver el futuro en el astral. Esto lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible porque es un poco complicado, ¿vale? A ver, las personas que tienen dones, ya sean videncia, clarividencia, medium, lo voy a llamar medium, ¿vale? Para generalizar todos estos tipos de dones. Sí que tienen un acceso al astral cuando están realizando sus sesiones medium, o están echando las cartas, o están leyendo la bola de cristal, la runa haciendo algún tipo de mancia, etc. Porque lo que el medium está haciendo es ver o contactar con la energía astral, con todo lo que se está moviendo astralmente o espiritualmente alrededor de la persona consultante y sí que está leyendo esa información o esos registros que está alrededor de la persona, ¿vale? Entonces, si la pregunta es que si puedo hacer un viaje astral hacia el futuro, ¿vale? Yo creo que sí se puede hacer porque alguna vez creo que lo he hecho, pero también hay que ser conscientes que el futuro se puede cambiar, ¿vale? Porque tenemos libre albedrío y también somos responsables de nuestro acto y de nuestra decisión. Entonces, en el astral se podrían ver lo que son posibles futuros, ¿vale? Viajar a posibles futuros. Ya estaría en nuestras manos si ese futuro se materializa o no. Por otra parte, cuando ya somos viajeros astrales, tenemos cierta experiencia y tal, podemos contactar con entidades, ya sean dioses, seres espirituales, ángeles, como lo queramos llamar, ¿vale? Que estarían como cerca de nuestro campo energético, de nuestra realidad, ¿vale? Y sí que nos podrían dar mensajes, ya sea en forma de señales, en forma de visiones, ¿vale? Es que esto también depende un poco de cada persona y los dones que tenga o cómo la información del universo o la información astral penetre en la realidad física de la persona. Puede ser que de repente una persona te dé una respuesta a algo que tú estabas preguntando sin preguntarle, que aparezca un anuncio, que te regale un libro, que aparezca una nota, que te encuentres una carta de la baraja española tirada en el suelo, ¿vale? Es decir, son señales del universo o del astral, quizás desde mi punto de vista de entidades que te están dejando para que puedas un poco clarificar tu futuro, ¿vale? Pero partimos de la base de que podemos viajar al astral a posibles futuros nuestros. Esto también es bastante difícil y se tiene que tener un dominio bastante bueno de lo que son los viajes astrales. Es igual que en el tema de los registros akásicos. Cuando un viajero astral con muchísimos años de experiencia accede a los registros akásicos, esta es una información muy valiosa y en muchas ocasiones cuando el viajero accede a estos registros, cuando se levanta, no recuerda mucho de la información que ha visto, ¿vale? Porque la información también es verdad que tiende a autoguardarse, ¿vale? Para la gente que quizás no esté preparada o no tenga que saberlo en ese momento, ¿vale? Estos son temas un poco más enrevesados, más complicados, que bueno, si os interesan, pues podemos ir ahondando un poquito más. Porque la idea de mis vídeos es dar pequeñas pinceladas y también contestaros vuestras dudas, pero sé que conforme vaya grabando vídeos van a surgir más dudas y esto es bueno porque se creará un debate y podremos participar y aprender todo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle a me gusta, compartid y nos vemos en el siguiente. ¡Un beso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!